por qué suscribirte a mi canal de youtube para que no te pierdas las publicaciones donde hablamos de diferentes tipos de temas temas de político temas de religión temas conspirativos temas de cultura general suscríbete a este canal la tertulia de la noche te aseguro que no te arrepentirás que vas a enriquecer tu mente tu espíritu te aseguro que vas a crecer espiritualmente te aseguro que vas a crecer en análisis te aseguro que vas a crecer mentalmente intelectualmente suscríbete a tu canal la tertulia de la noche que vas a crecer en la noche te aseguro que vas a crecer en la noche te aseguro que vas a crecer